¡Viva la estación de la fama, la estación del dinero! ¡Una dice lo que saben! ¡Que los niños se hacen hombres y los hombres se fueron! ¡Vamos, tío, tío, tío! ¡Presura, pesura, tío! ¡Ven a los negros y siempre en eso! ¡Ven a vivo, coño, pecado! ¡Cuando fuera, su ridente se llama, sospeto! ¡Es el batallón elegante! ¡Es la fiebre hacia la que se viene, domino! ¡Viene domino! ¡Rancho, botamos el golpe de uniria por la fuente! ¡Cuando fuera, su regreso, cuando se deriva! ¡Viene, viene la fuente! ¡Miradito, miradito! ¡Ahí viene el consueto! ¡Viste nada más aguantándole! ¡Aguantando el disparo! ¡En todo, se pierde que todos vienes! ¡Le viene botando fuera! ¡Vale, coqueto, mi amor, estamos! ¡Aguantando el golpe de uniria por la fuente! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí le está quedando! ¡Ese es lo que se viene, ese es lo que se viene, ese es lo que se viene! ¡Ese es lo que se viene! ¡Oh, no, no! ¡Con el aplauso del público!